¡Gracias por la comida, robot! ¡Eres un buen cocinero! ¡Ja! ¡De nada! Después de que me instalé la última actualización de cocina por Mega Full Crack Edición Kitchen Deluxe ¡Todo en la cocina me sale bien! No entendí nada, pero al menos estaba delicioso ¿Y para qué necesitas aprender a cocinar? Bueno, después de investigar mucho encontré una página de internet que decía Eres lo que comes Y decidí aprender a cocinar ¡Y a comer humanos! ¿Qué dijiste? Que mi plan no funcionó Creo que esa frase Eres lo que comes no sirve con robots ¡Claro que no! No porque yo coma tomate todos los viernes significa que me convertiré en un tomate ¡Ya me di cuenta de eso! Lo que se quiere expresar con esa conocida frase Es que comamos frutas saludables Para estar saludable ¿Entiendes? ¿Tiene algo que ver con los nutrientes que aportan los alimentos? Por supuesto que sí La nutrición es algo muy importante para la salud Los elementos útiles y esenciales de un alimento son conocidos como nutrientes Los nutrientes que aportan la materia y la energía del organismo son conocidos como macronutrientes Entre los macronutrientes podemos encontrar a los carbohidratos los lípidos y las proteínas En cambio, los micronutrientes son las vitaminas, minerales y el agua Ya que son sustancias esenciales que nuestro cuerpo necesita en dosis pequeñas Estos nutrientes no tienen un aporte calórico significativo Todos estos nutrientes cumplen una función en nuestro organismo Por ejemplo, los carbohidratos son un aporte energético y se encuentran en cereales, pastas y arroces Sí, como las proteínas que ayudan a reparar tejidos y se encuentran en carnes, lácteos, huevos y legumbres ¡Exacto! ¡Interesante! Conociendo todos estos datos aún hay gente que no se alimenta bien No todas las personas son conscientes de la cantidad correspondiente de alimentos y nutrientes que deben consumir Además de que existen muchos factores que difieren del requerimiento energético de cada persona ¿Como cuáles? La edad, el sexo, la actividad física y el metabolismo Aún así, las personas deberían ser más responsables con su cuerpo Para algo calculan sus índices de masa corporal y cambian sus pirámides alimentarias ¿Cambiaron la pirámide alimentaria? ¡Así es! Una fuente de información confiable dice que en Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tienen otra pirámide Déjame ver Como ya sabes, la pirámide nutricional o alimentaria es una guía que nos indica la manera adecuada de escoger los alimentos para una dieta sana o balanceada Sí, esta incluye todos los grupos de alimentos y sugiere la cantidad adecuada de cuánto consumir ¡Exacto! Pero ellos sustituyeron los niveles por franjas verticales de colores Prácticamente es lo mismo pero ordenado de otra forma En naranjo los cereales u derivados En verde las verduras y legumbres En rojo las frutas frescas En amarillo aceites y grasas En celeste los productos lácteos Y en morado las carnes, pescados y legumbres secas Pero agregaron una escalera a la izquierda de la pirámide Para que recordemos siempre hacer ejercicio Supongo que está bien No debemos olvidar realizar actividades físicas a diario La clave es gastar la misma energía que se consume con la ingesta de alimentos Bueno, ahora junto a su profesor o profesora seguirán investigando y aprendiendo sobre las sustancias nutritivas de los alimentos Y la importancia de las vitaminas y minerales No olviden tener una dieta sana y balanceada Adiós Hasta la próxima teleclase